Uy del ruido Una coacción Una falta de libertad para la mayoría De los argentinos que quedamos atrapados En situaciones económicas, sociales Y culturales muy feas Pero bueno, Mempo Yardinelli, ¿cómo le va? Muy buenos días de lunes ¿Qué dice, Picón? Acá andamos Bueno, acá trabajando, escribiendo Y meditando un poco Viendo la situación como está Compleja Y además recibiendo Muy buenos comentarios Como siempre Con los artículos que uno escribe Yo creo que hemos encontrado No solo yo Te pasa a vos también Y a muchísima gente Que hemos encontrado En la escandalosa Argentina que tenemos hoy Hemos encontrado formas de comunicación Que de alguna manera Nos vinculan, nos unen Y que son buenos Son buenos modos Bueno, son necesarios Porque si no estaríamos Imagínate que toda esta Malaria Esta desesperación popular Que hay La hubiéramos tenido Que vivir en condiciones De aislamiento Hubiera sido mucho más duro Yo creo que en ese sentido Hay una amalgama Que se está formando Quizá una expresión de deseos mía Pero creo también Que algo de esto hay No, no Una amalgama, ¿no? Que se va a ir Compactando Porque bueno Es insostenible Las situaciones Que el gobierno Es un gobierno Desquiciado Un gobierno sordo Un gobierno necio Un gobierno que no tiene En fin Para decirlo muy bien Argentinos Se cagan en todo Y entonces Bueno, esto De alguna manera Va a ir encontrando Respuestas En la sociedad Y yo creo que esto Es muy bueno Que los programas de radio Como el tuyo Como otros también De gente amiga De compañeros Compañeras Sí, sí, sí Ayudan A difundir A difundir Una Una perspectiva Yo quiero creer Que esperanza No es fácil La esperanza En nuestro tiempo Pero Pero de alguna manera Estamos todos Haciendo un esfuerzo ¿No te parece? No, yo creo que sí Y vos Desde hace un tiempo Después de la primera parte Así de bronca De perplejidad Que generó En los argentinos Y en las organizaciones Reacciones importantes Con movilizaciones La movilización De la universidad La CGT Y todo lo demás Ahora hay Como un impasi Donde A partir de cosas Que vos escribiste Y otros Que te acompañamos Este Estamos como Poniendo Los pies En firme Para a partir De ahí Empezar a caminar Y empezar a hacer fuerza Que es el límite Este De que No se puede Hacer cualquier Tipo de política O creer Que mi ley Se va a ir solo Y se va a caer Por su propio peso Sino que hay Hay que hablar De moral Hay que hablar De ética Y eso a mí Cuando vos lo expresaste Hace unos días Me pareció bueno Porque es tranquilizador Y esperanzador Tranquilizador Porque Hay Nadie puede creer Que le gusta vivir En este caos Que nos están proponiendo Además un caos Que suponete Que no fuéramos De oposición O no estuviéramos En contra de este gobierno Este gobierno Es un desastre Se le caen diputados Se le caen senadores Se pelean en el poder ejecutivo No se saludan Ni la presidenta Con el vicepresidente No coordinan Nada De todas maneras La maldad Y la crueldad La siguen llevando adelante Pero digo El problema Somos nosotros Y encontrar un punto límite Para decirle A nuestros representantes A los que votamos Muchachos Basta Empecemos desde este lugar No podemos hacer Alguna cosa Que no tiene sentido ¿Sí? Yo creo que En esto que está diciendo Que coincido plenamente Creo que vos y yo De alguna manera Somos un poco Unos ricos raros Porque nosotros Venimos obteniendo esto Desde hace mucho Picón Es decir Desde que empezó Todo el proceso De esta banda Digamos Nosotros venimos Sosteniendo Más o menos lo mismo A mucha gente Le ha costado Llegar a esto Y muchos No terminan de verlo Que en realidad Acá lo que hay Es una especie De disolución nacional Y esa disolución nacional No es solamente En términos Económicos En términos políticos Hay un desbande De la política Que es feroz Hay una situación Incluso De los sectores Que eran O que debieron O debieran ser Las reservas Políticas No están cumpliendo No están cumpliendo Y lo que hay Es una especie De Lo que hay Es una especie De Bueno De Diría yo Casi un pensamiento No digo pensamiento Mágico Pero si un pensamiento Voluntarista De que bueno De que esto va a pasar Y que de alguna manera Nosotros tenemos que Seguir aguantando Hasta que pase Yo no estoy tan seguro De que sea así Yo creo que Lo que está sucediendo En la Argentina En este momento Es muy peligroso Que yo creo que Es cada vez más peligroso No es que Ya nos acostumbramos Y ya esto está Y va a salir Yo creo que estamos Hay mucha gente Irritada A mí me pasó Hoy mismo No me voy a decir A nadie Me pasó Con una compañera Que está muy Irritada Y que en realidad Me parece que Esto es síntoma De equivocar Digamos El destinatario O destinataria De la impotencia Que estamos teniendo Todo esto A mí también me pasa Y que pasa a vos Si hay momentos De que uno Está muy Muy fastidiado Y esto hay que comprenderlo Cómo no lo vamos a hacer Nosotros Que somos de alguna manera Somos intelectuales Somos cuadros políticos Formados Somos gente Que estamos De alguna manera Bueno vos tenés un medio Yo tengo Bueno tengo De alguna manera Otro medio también De charla y demás Pero nosotros Lo que tenemos Que representar Es una Una Diría Una recalificación De una esperanza Que es necesaria Porque esto Esto se va a derrumbar Cada vez más Aceleradamente Yo te propongo Pensar un minuto Cómo era la caída De 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 Digamos Ponerle vos Enero-Febrero Cuando empieza A firmarse Era De una Consolidación Tan grande Que a nosotros A todos y todas Nos dejaba De alguna manera Desazonados Desalentados Porque decíamos Pensábamos Bueno Uy Esto va a ser Tremendo Fue pasando el tiempo, ya hacia, diría yo, abril o mayo, ya había un desgaste que era grande y que, bueno, de alguna manera se empardaban las cosas. Y, digamos, mucha gente que hemos estado siempre hablando, diciendo, respondiendo, desacatando el impulso de esta gente. Y ahora estamos en una etapa superior, diría yo. La etapa superior es la etapa en la que es como que la tribuna nacional está mirando el mamarracho. El mamarracho es cada vez mayor. Estas chicas que fueron a ver a IASTIS y ahora dicen que no, y la vicepresidenta que quiere hacer un acto casi de jardín de infantes para reivindicar este genocida. Bueno, todo este tipo de cosas. El presidente que se pelea con el ministro, pero al mismo tiempo lo protege, entonces va a ver a Macri porque Macri le ofrece una estabilidad, pero al mismo tiempo Macri lo va a cagar como lo cagó a todo el mundo. Y el tipo debe saberlo. Bueno, cuando vemos todo este, te diría, este circo, yo creo que tenemos que empezar a apostar también a una esperanza en la medida, en la medida, y este es fundamental y es nuestro papel, picones, en la medida en que sepamos nosotros preservar la paz, la democracia. Estos son dos factores que hay que cuidarlo muchísimo porque ellos no lo van a cuidar. No solo no lo van a cuidar, lo destruyen, lo quieren destruir. Es decir, a ver, me pongo a hacer caso y te diría política ficción. Si se diera la oportunidad de que este hombre se convirtiera en un dictador, en un Hitler, en un Mussolini, en un, no sé, en un Stroessner, él lo haría en el acto y habría mucha gente que lo apoyaría. Y ahí estaríamos realmente en una situación muy compleja, muy compleja. Porque este tipo, a este paso, puede terminar rompiendo todas las preservativas y, digamos, los cuidados de la Constitución Nacional. Estos tipos no respetan la Constitución, no la quieren. Por eso en el artículo de hoy me ocupé de trabajar justamente el tema de la Constitución, porque la Argentina es un país en este momento desconstitucionalizado. Nadie le da pelota al Constitución, es decir, uno ve cómo funciona el Congreso y te das cuenta que era una heterodoxia que es prácticamente delirante. Uno ve el cero diálogo político, pero uno a la vez sabe que no se trata de diálogo político, pero sí secretos a voces que se deben pasar. Yo me imagino en las noches, en algunas noches de mucho frío, me imagino a personeros que van de lo de Cristina a lo del otro, o a lo de Franco, o a la Petovelo, o el otro que se junta con algún cuadro intermedio del PJ, o de lo que fue el kirchnerismo. Bueno, todo esto debe estar pasando. En general, los bichos se mueven en la noche y se mueven en la oscuridad. Todo está pasando. ¿A dónde va a ir esto? ¿A dónde va a ir esto, Picon? ¿A dónde va a ir esto? No, por eso... Tiene que ir a un solo lugar. A un solo lugar tiene que ir, que es el fortalecimiento democrático, es el afianzamiento de una constitución nacional nueva, por eso mi artículo de hoy, nueva, no una reforma. Yo estoy desterrando y por suerte hoy me llamó, incluso el maestro Jorge Cholvi, para agradecerme el artículo. Yo tenía un temor porque Jorge siempre había estado en desacuerdo con mi posición de que había que eludir una reforma constitucional. Y ahora me lo aceptó, en cierto modo, me honró mucho que me dijera eso. Porque la Argentina no necesita una reforma constitucional, necesita una nueva constitución empezando de seco. Y hay un gran modelo histórico que tenemos que es la constitución del 49. Bueno, a partir de ahí, a partir de ahí, ¿quién va a dar esta lucha? La vamos a dar nosotros, la vamos a dar los sectores democráticos. Muchos sectores que hay en la Argentina, pero la lucha puede llegar a ser feroz, puede llegar a ser muy dura. Y nosotros somos los garantes de la paz, los garantes de la firmeza democrática, los garantes de la sensatez, del buen sentido, del amor a la patria, de la soberanía. Todo eso somos nosotros. En la medida que esto va quedando claro para la ciudadanía, se va poniendo cada vez más de lúcido el papel de Millet y de todas sus bandas. Y yo creo que ahí está la esperanza. ¿Qué va a ser? Sí, yo pensaba, hoy arranqué el programa con una, que por ahí lo viste, vos que viviste en México, AMLO hizo una asamblea popular, hermosísima. Ah, extraordinaria, claro que sí. Y donde él le pregunta a la gente si quieren que a los jueces y los secretarios y todo eso, los elija la gente o los elija el Senado y los diputados. Y aunque esto no surja, porque ya surgieron sectores de derecha criticándolo a AMLO y a Sheinbaum, que es la futura presidenta, pero el tipo lo tira en una plaza llena y esto entusiasma. Yo no sé si va, lo va a lograr o no. Pero acá lo que nos está faltando es juntarnos y decir ese tipo de cosas. No que si el hijo sí, que si mansilla, que si el otro, como debo decir, que te espero en la lechería. No, ¿qué van a negociar? No hay nada que negociar. Entonces, hay que empezar a tirar ideas desde la honestidad, desde aquellos que tienen las espaldas bien limpias, digamos, que no han cometido ningún estropicio, ninguna negociación espuria. Y hay muchos en la Argentina, como vos lo decís, en provincia por provincia. Hay muchos, hay que juntar y arrancar de ahí. Esa es la esperanza para mí. Exactamente. Exactamente. Fíjate que esto que estamos hablando tiene que ver con que en este momento, en la República, lo que está faltando es un tipo de voz o de palabra o de grupo, que a lo mejor, espero que seamos nosotros, el Ministerio Argentino, uno de esos grupos. Claro. Que estamos de alguna manera preservando y cuidando las formas. Porque las formalidades a veces son necesarias en la vida, muy necesarias. Hay formas de la democracia que deben preservarse. La Constitución es una formalidad extraordinaria a partir de la cual se cuidan las relaciones humanas en toda sociedad. Lo que ha hecho López Obrador en México es extraordinario. Pero incluso ahí hay algo que también tenemos que tener presente, el sistema electoral. En México, en México uno de los grandes cambios fue el voto prácticamente directo de la ciudadanía. No se votaron partidos como se votaba históricamente. Y uno piensa, hay que recordar esto, fíjate vos, en los Estados Unidos, que yo escribí un artículo hace muy poquito, creo que la otra semana, sobre cómo se comporta Estados Unidos políticamente. En los Estados Unidos, los partidos prácticamente no existen. Existen dos, esto que señaló Mario Macibelli, que lo hemos apreciado. Sí, sí, lo destacamos la semana pasada. Bueno, esos dos partidos, esos dos partidos, concentran a 300 millones de habitantes. Bueno, ahora, no es imprescindible que en la Argentina empecemos también a tener este tipo de concentración. Ahora, ¿cómo se hace esa concentración? ¿Cuántos grupos hay dentro del justicialismo? ¿Cuántos dentro del radicalismo? ¿Cuántos en la izquierda? ¿Cuántos en el socialismo? ¿Cuántos en el comunismo? ¿Cuántos donde vos quieras? Este es uno de los dramas que nos vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que trabajar con mucha paciencia, mucha paciencia. Porque, claro, en la Argentina también la política ha sido durante muchísimo tiempo un medio de vida. Y nosotros tenemos que terminar con eso. Nosotros tenemos que ser nosotros el medio de vida para darle vida a la República y a la democracia. Este es el cambio que hay que hacer. Yo lo tengo clarísimo. Creo que vos también, y en el manifiesto argentino, esto es el empate cada día. Pero yo no sé si muchos otros sectores. Yo he tenido hoy un disgusto, que creo que vos estás al tanto, no lo voy a hablar acá, pero en el cual pareciera que, digamos, las peleas intestinas no les han enseñado nada. Es decir, de repente el enemigo es el compañero. Y la pelea y la puteada es con el que está de tu lado. Me parece que ese tipo de cosas hay que terminar, va a haber que hacer algo con esto. Es parte de la docencia cívica que yo, de alguna manera, vengo proclamando. Porque si no, picones, el diálogo no está. Una cosa es el diálogo cuando intercambiamos, nos escuchamos y llegamos a acuerdos. Mirá el ejemplo norteamericano, es extraordinario en ese sentido. Dos siglos y medio llevan así, haciéndolo. En cambio nosotros, cuando se llega a esa distancia, lo que hay es terminar siempre en una pelea, en un sisma, en una división, en una disputa. Y esto es parte de una mala educación política, democrática, que nosotros hemos tenido. Y creo, y termino acá porque no quiero aburrirte tampoco. No, no, está bien. Pero acá también hay que pensar que es un problema también educativo. Yo que tengo más años que vos, que más de uno de los que nos escuchan. Yo me acuerdo, yo era de los que cuando íbamos al colegio nacional, José María Paz en Resistencia. Una de las clases más importantes que teníamos se llamaba Educación Democrática. Esa era una materia que te daban, y era importantísima esa materia. Y empezaba en la escuela primaria, en los últimos grados de la primaria, y después en el nacional, en la secundaria, Educación Democrática. El solo hecho de mencionar la Educación Democrática era importantísima. Era importantísima. Yo me acuerdo, mirá, es una declaración de vejez. Me acuerdo que debe haber sido el año 59, creo que fue cuando la pelea entre laica y libre, la educación laica y libre, que tenía que decidirse en tiempos de frondiz si era presidente. Y yo era un pendejito, yo tenía que haber tenido 12, 13 años. Y yo me acuerdo que empecé a ir a esas marcas, y empecé a entender por qué lo que me enseñaban en la Educación Democrática, y que tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento con la Educación. Bueno, esto parece, no sé, chino o pakistaní básico, frente a lo que uno ve hoy. El nivel de desamparo. Ojo, que yo no critico a los chicos que son tan ignorantes. No son ignorantes porque quieren, son ignorantes por desamparo. Porque de alguna manera las clases dirigentes, los mayores, me incluyo incluso, no hemos sabido darles lo que había que darles. Y esto va a haber que restaurarlo muy rápidamente, muy rápidamente. Incluso, yo creo que ahí hay una de las grandes tareas que tenemos que llevar adelante, porque eso es docencia cívica, hermano. Así de sencillo. Sí, esa docencia cívica que yo dudé hace unos días, cuando comenzó toda esta ofensiva por parte de la derecha de mi ley, la Villarroel y todo lo demás, que tienen que ir todos los montoneros presos, y toda esa serie de declaraciones que realmente duelen. Yo decía, duelen en el cuerpo social, porque hay todavía mucha gente que quedó padeciendo aquella situación, porque fueron perseguidos, porque les desaparecieron a los padres, porque los hijos, porque todo lo demás. Y tirar una cosa de esas después de 30 años, 40 años, es realmente violento. Pero yo pensaba que detrás de eso venía rápidamente un pedido de indulto, una cosa así. Y cuando fueron a visitar a los presos, a Stis y todo lo demás, y se vio cómo hay contradicciones hasta en el mismo bloque ese de centro-derecha. O sea, no se pusieron de acuerdo rápidamente. Y eso es un crédito que tenemos del campo nacional y popular, y que las abuelas y las madres lo han sabido sostener, primero posicionarlo, como vos decís. Porque ¿qué eran las abuelas y las madres? No era el PJ, no era el radicalismo, no era nada. Eran las abuelas y las madres y la dignidad con la cual levantaban una causa. Y así como se levantaban esas causas, creo que la que vos estás planteando, de una nueva constitución, con parámetros como los que hablábamos recién de AMLO, con participación de la gente, con dignidad, con una moral, con paz, con democracia. Digo, son palabras que hay que recuperar sin miedo. Siempre Pepe Batera nos dice, parece que los nuestros tienen vergüenza de decir la verdad, de decir lo que piensan, ¿no? Y en ese sentido, no solo miedo, sino también hay que perder ese miedo. ¿Sabes cómo se pierde el miedo? A ver. El miedo se pierde cuando te pones en un plano de humildad. El miedo lo tiene el soberbio. El miedo lo tiene el compadrito. El miedo lo tiene el que cree que atropella a todo. En cambio, el que mide las ideas, el que tiene la prudencia como parte de su lagaje, el que tiene la convicción profunda, ese se maneja con humildad, se maneja con más calma, con menos compadrasgo. Y yo creo que eso es una cosa que la Argentina va a ver que, vamos a tener que recuperar, y yo creo que se puede recuperar. Pero claro, una de las cosas que necesitamos para ellos es educación, y es educación democrática. Es una de las cosas que yo más lamento. Y creo que uno de los peores daños que está haciendo este gobierno es justamente afectar eso. Si llegan a poner en marcha esa idea disparatada de que la escuela sea sola hasta tercer grado y después ya sigan la educación en la casa de cada uno, eso es gravísimo, porque eso sí es la liquidación de la patria. Eso sí es la función del espíritu libertario en el más alto sentido. El de la libertad de nuestra bandera, de nuestro digno, el de la unión nacional. Bueno, todo esto está en un riesgo muy grave. Yo creo que en ese sentido hay que tener la humildad, que es uno de los valores que estos tipos retienen. Si hay algo que son estos tipos, es soberbio. Son soberbios, son atropelladores, son pamparrones, son, bueno, son malchirolitas espantosos. Pero bueno, frente a eso hay que mostrarles otra alternativa. Yo creo que los que hacemos política, yo no soy un político de toda la vida, ojo. Yo soy un escritor provinciano que seguía algunas conclusiones y que tuve una militancia muy modesta toda mi vida. Pero yo creo que hay que empezar hasta ahora a sacar más el brillo de las ideas que nosotros podemos tener y que estamos teniendo. Y esto no solo somos nosotros. Hay mucha gente, yo lo estoy viendo, gente con la que converso, hay una especie, hay una escucha. Fíjate que hay una mayor escucha que antes no había. A vos te escuchas en la radio. ¿Cómo se escucha tu radio? ¿Cómo se escuchaba cuando yo estaba en Radio Patrón? Lo que tuve el año pasado. Había una escucha, esa escucha significa poner atención y ese sujeto también de humildad. Porque el que habla, el que tiene el micrófono, vos lo sabés perfectamente, tiene el deber de la modestia, de la prudencia y de la veracidad. En cambio, el que no lo tiene, el compadrito, bueno, son los tipos que van a hacer 5N y van a hacer una porquería. Que después terminan, van farroneando, y sí, bueno, no quiero dar nombres, pero son el papelón. Que eso también jode mucho a la República. Y a mí... Claro, hay que ver menos televisión y hay que leer más. Y hay que... Bueno... Yo he participado en los últimos dos meses de varias charlas, y yo... Y hay una escucha. Hay una escucha. Una de cuando me toca hablar, pero también de escuchar las reflexiones que tiene la gente. Y son lindas, son interesantes. No es todo televisión. Hay que apagar la televisión y dejarse de joder y usar el WhatsApp o las redes para organizar alguna cosa, nada más. No se puede discutir política por WhatsApp ni por las redes. La cosa es cara a cara, en el encuentro, hay que volver a lo colectivo. Bueno, tú cierre, Mempo, que nos tenemos que ir. Y gracias, ¿eh? Gracias como siempre. Nada. Nada. Simplemente, esta idea, el agradecido soy yo, además, que no me da esta posibilidad, esta oportunidad de decir algunas cosas que por uno trata de que no sean gansadas, ¿no? Me parece que en un país se dicen tantas gansadas, tantas pelotudidades. El pelotudismo argentino se ha exacerbado en los últimos días, en los últimos meses. Este año, este año, digamos, la cantidad de gente que se pelotudizó y que votó pelotudamente, bueno, hay que decírselo, muchachos, están equivocados, ¿viste? Párenla y se van a tener que parar porque, ¿sabes qué? Cuando le empiece a picar el bagre, como decimos nosotros en el chat, cuando le pique el bagre, los tipos van a abrir la boca para boquear de otra manera, para respirar de otra manera. Espero que esto sirva para que, bueno, haya cambios positivos. Yo, fíjate que soy muy optimista, Ricardo, yo creo que no vamos, estamos mal, pero no vamos mal. Estamos mal, pero yo creo que vamos bien. Vamos bien. Yo te digo nada más esto, sé que queda poco. En enero de este año, en enero y febrero, estábamos arrinconados contra la pared, hermano. Sí. Estábamos arrinconados, estábamos, estábamos sin, nosotros estábamos sin rumbo. Estábamos dispersos, estábamos, completamente atarantados, porque era una cosa que te venía la blitz que era de Hitler avanzado, hermano. Y hoy, y hoy, los que están cagados son ellos. Hoy los que están cagados son ellos. Por eso se agarran la patada y van a seguir, van a seguir en esto. Y no, no es que yo me alegre por, 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 por favor, eso. Me alegro por la patria, porque la patria necesita que esos tipos empiecen a callarse la boca. No se van a callar la boca. Pero, la democracia, el, el buen sentido, la buena educación, nos va a ir cambiando. Es así. Igual la vida, como en todo el mundo, siempre, tiene estos, este, altibajos. Mirá cómo está Alemania ahora. Eso no se habla acá. Alemania el domingo pasado hubo un triunfo desde el hitlerismo. No, sí, 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 Bueno, entonces eso, viste, si es que uno dice no aprendieron nada. Y no, no es que no aprendieron nada. Habían aprendido, pero obviamente, digamos, el juego político, este, bueno, el juego político no es hoy gano, mañana pierdo. No, señor. Es tengo que luchar con constancia, con sabiduría, con serenidad, con talento siempre. Este es el tema. Claro, porque se puede perder elecciones, pero no hay que perder las convicciones. Sí, señor. Y las ideas, y la pasión. Te mando un abrazo, Mempo, y será hasta la semana que viene. Como siempre, muchas gracias por los lunes. Un abrazo. Un abrazo. Nos conectamos después por privado, ¿sí? Dale, Chao, chao.